¿Y vas a decir algo, Karaman? Devne, ya lo sabes. Nuestro matrimonio es solo en el papel. Yo hablé con los abogados. Entonces yo también hablaré con los míos. Acelerará el proceso. No es necesario. Abrimos un caso contra Maksud por forzar a Elif a firmar el cambio de nombre. Por lo que Elif podrá volver a usar su nombre. Y nosotros... Entonces su matrimonio será legal una vez más. Y el nuestro... Creo que es mejor que ir a la corte otra vez. Es la manera correcta. De acuerdo. Eso resolverá todos los problemas. Espero que sean muy felices juntos. Gracias. Amor, ¿tienes hambre? ¿Entonces no tienes hambre? El horno... El horno me espera. Karaman. Déjalo. No, déjame ver. Espera un poco. Muy bien. La verdad no debería darte comida, pero... No puedo ser tan cruel. No puedo ser tan feliz. Bien. No puedo ser tancido. No puedo ser tan degradation. Así. No puedo ser tan gardeada. Por supuesto. No me mires así. ¿Cómo? Asimismo, como un lobo a su presa. Es que eres tan hermosa, ¿qué puedo hacer? Karaman, detente. Necesito limpiar muy bien tu herida o se va a infectar de nuevo. ¿Te duele? Así me gusta. ¿Qué pasó? Me duele mucho. Estaría mejor si me besas. Ay, pobrecito, te lastimé. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Y yo que pensé que te estaba ayudando. Pondré esto aquí. ¿En serio te duele? Así está mejor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Caramán... Caramán... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias. Ahora prepara el desayuno que voy en camino a casa. Ya es suficiente romanticismo. Tengo hambre. Si quieres que prepare el desayuno, lo haré. A la cocina. Caramán... No olvides tomar tus medicamentos después del desayuno. No olvides tomar tus medicamentos. No olvides tomar tus medicamentos. No olvides tomar tus medicamentos. Ay, Karamán, disculpa. Casi me muero del susto. ¿Por qué te besé, Elif? Dame un segundo, me asusté mucho. Espera. No te rías. Oye, no te rías, no te burles de mí. Para. Deje que no te rías. ¿Quieres pelear contra Karamán? Pero, Karamán, no. Tú lo pediste. De verdad quedé paralizada de miedo por tu culpa. Basta. Ojalá me asustaras besándome así, Elif. Así que quieres estar asustado. Así es. Entonces prepárate, aquí voy. Ay, qué miedo tengo. Quiero vivir así de asustado. ¿Sí? Tus sorpresas de esta mañana estaban espectaculares. Gracias. Solo quería hacerte sonreír. Tu sola presencia me hace sonreír, Karamán. Oye, no quiero escucharte hablar más de esas cosas. ¿Entendido? Entendido. Karamán, ¿dónde fuiste esta mañana? Yo solo tenía algo que hacer, nada más. ¿Qué cosa? Lo normal, trabajo, ¿qué más va a hacer? Vamos, sé que me estás escondiendo algo. No, yo qué podría esconderte. No quisiste hablar por teléfono aquí, saliste a hablar al jardín. Apuesto que me escondes algo, ¿cierto? Te dije que estaba muriendo de hambre y tú sigues hablando. Claro, como tú ya desayunaste, ahora es mi turno de comer algo. Karamán, te hice una pregunta. Karamán. Esto es maravilloso. Cierro los ojos y es como estar en Hatay. Claro que los ingredientes son mejores allá. Es lo mejor que pude hacer con lo que hay. Así que respondiste a mi sorpresa con otra sorpresa. Ya me estaba preguntando por qué no me llamaste desde la mañana. Pero te advierto que esto es muy peligroso. Tu esposo será un barrigón. Karamán, todavía me estás evitando. Y me doy cuenta. Por favor, dime qué pasa. Esta mañana fui a ver al abogado. Vimos el caso de la identidad falsa. La idea es presentar cargos, sí. O sea que aún no los presentan. Lo haremos. Pero necesitaremos tiempo para obtener las pruebas. ¿Cómo cuánto tiempo? Un año. Pero eso es mucho tiempo. Ya conoces a Serhan. Si pudiera hacer algo más, lo habría hecho. Esto está delicioso. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen provecho. Gracias, mi amor. ¿Y? ¿No hay postre? No, no preparé. Entonces creo que me las arreglaré por mi cuenta. Ese fue un buen postre. Karaman, vayamos a ver a Toprak o tráelo aquí con nosotros. Me hace mucha falta. Daría lo que sea por abrazarlo. Bueno, de hecho, yo iba a traerlo hoy, pero hablé con la psicóloga y me dijo que no sería bueno. Estuvo ayer con nosotros y debemos ir de a poco. ¿Sí? Eso fue lo que ella dijo. Entonces no puedo ver a mi hijo. ¿Aló, Mujian? ¿Elif? Amiga, ¿qué es lo que te pasa? Elif, no estoy bien. Mujian, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Tienes algún problema? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, no puedo decirte por teléfono. No puedo. Es que estoy muy triste. Es por Celal. No entiendo qué quiere Elif. ¿Con Celal? ¿Pero me dirás lo que está pasando o no? No, por teléfono. No sé qué hacer, amiga. Te necesito mucho. ¿Quieren verme? ¿Qué piensas? Claro, debes ir. Sí, está bien. ¿Dónde estás? Estoy en Istinge, en el café donde fuimos con la señora Zule. Bien, voy saliendo para allá. Espérame y cálmate. No llores más, ¿está bien? No iré a ninguna otra parte hoy. Puede tomarse el resto del día. Gracias, señora. Ahora dame tu bolso y también tu abrigo. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Ahora tengo que entrar porque tengo que ir al baño. ¡Mujian! ¡Mamá! Mi amor, no se cita. Ven aquí, cariño. Bienvenida, mamá. Tú eres el bienvenido, mi amor. Qué linda sorpresa, mi querido ángel. Esto es para ti. Muchas gracias. ¿Y hace cuánto que llegaste? ¿Dónde está papá? ¿Caramán? Caramán, ¿qué está pasando? Te lo preguntaré en presencia de nuestro hijo. ¿Te casarías conmigo? ¿Cómo es eso? Dices que ahora... ¿Quieres ser mi esposa? Así es, acepto. Un millón de veces sí, quiero ser tu esposa. Así es, Caramán, no puedo creerlo. ¿Es en serio? ¿Es real? Entremos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bienvenida, señora Yorukan. Gracias, se los agradezco. Caramán, no puedo creerlo. Dime, ¿esta mañana habíamos hablado qué? Desde las nueve de la mañana que eres el If Yorukan. ¿Entonces el caso se acabó? Así es, ganamos. Al fin terminó la guerra. Quería ser de este día el más feliz de tu vida, mi amor. Un nuevo comienzo que borrará lo malo con muchas cosas bellas. Ahora ven, tendrás que aceptarme de nuevo. Yorukan, sin enfrentar ningún tipo de presión por parte de nadie y por voluntad propia, ¿acepta a Caramán Yorukan como su legítimo esposo? Acepto. Muchas gracias. ¿Y usted, Caramán Yorukan, sin enfrentar ningún tipo de presión por parte de nadie y por voluntad propia, ¿acepta a Elif Yorukan como su legítima esposa? Acepto. Gracias. ¿Ambos testigos están de acuerdo con esta unión? Así es. Sí. Muy de acuerdo. Firmen el acta, por favor. Por la autoridad que me confiere el municipio de Rezadille, ahora los declaro marido y mujer. Felicitaciones. ¡Bravo! Felicidades. Gracias. Ven aquí. Mamá, tranquila, te van a sangrar las manos. Querida, tenemos que ganar la aprobación de Elif y Caramán. Así que aplaudamos. Que tengan un matrimonio largo y feliz. Todo resultó como planeamos. Felicitaciones. Bien. Todos ustedes están locos. Gracias, Elal. Mamá. ¿Qué, mamá? ¿Qué? Todo era para hacer feliz a Elif. Por eso nos pidieron que viniéramos. En todo caso, ¿para qué necesitaban todo ese hecho? Elif está muy contento, ¿no es así, hijo? Me encanta verte así y que sean muy felices. Kanan, muchas gracias. De verdad, gracias por todo. Hubiera querido darte algo mejor. No diga eso. Se lo agradezco mucho. Felicitaciones, don Caramán. No, no se alcanzó para un mejor regalo. ¿Qué significa eso, Gulzun? No vuelvan a decir esas cosas que me ofenden. ¿Les queda claro? Muchas gracias. Felicitaciones. Don Caramán. Gracias por venir, Eisel. Ahora vámonos. Ay, mamá. Ahora es tu turno. No sería de buen gusto irnos ahora. Nos vamos. Debimos habernos ido antes. Ay, ¿nos vamos tan pronto? Ay, ¿por qué no nos quedamos más tiempo? Nos estamos divirtiendo. Llegó la hora de irse. Espero que pronto estemos invitados a tu boda. No diga eso, don Caramán. Primero se unirá al ejército. Pobre de ti. Tu mamá no va a dejar que te cases con nadie. Aunque tiene razón. Primero sobrevive al ejército. Y estarás listo para casarte. Seguro que sí. Querido. Nosotros nos vamos. Mamá, es temprano. ¿Por qué no se quedan un rato más? No cansemos más a tu padre. Las chicas en todo caso me ayudarán en la casa con todo. Sé que me entiendes. Bien. Les deseo mucha felicidad en su matrimonio. Mucha felicidad. Ojalá pudieran quedarse un poco más. Los visitaremos otro día, Elif. En fin, les deseo lo mejor. Elif, querida, gracias. Felicitaciones, Caramán. Adiós, querida. Nos vemos. Toprak, cariño, vamos. Besa la mano de papá y mamá. ¿Quieres? ¿Mamá? Toprak se quedará con nosotros. No, hijo. Él no está acostumbrado a esta casa. Está bien, señor Ekimet. Así se acostumbra. Esta será la nueva casa de Toprak. No. Los niños deben crecer en el lugar donde nacieron. Mamá, Toprak se quedará. Mamá, Caramán tiene razón. Toprak tiene que estar con su mamá y con su papá. Nos vemos después, mi amor, ¿sí? Felicidades para ti también. Bien, entonces, les confío a mi nieto. No se preocupe, abuela. Solo tenemos ojos para él, ¿cierto, hijo? Oro a Dios para que así sea. Les deseo lo mejor del mundo para ustedes, Caramán. Gracias, Mergen. Tanto que te despides de todos, ¿eh, mi amor? Te amo tanto. A ver. ¿Te gustó la comida? No lo sé. No lo sabes. ¿Quieres comer algo? No. La policía no puede multarme. Puedo estacionarme donde quiera. Pero no te diría nada si te estacionas bien. ¿Quién te enseñó eso? Selin me lo dijo. ¿En serio Selin te lo dijo? Oh, huele delicioso. ¿Eso es para mí? No es para ti, es para mi lucecita. ¿Tienes hambre, hijo? Hice para ti sopa de tarjana. ¿Te gusta? Si no te gusta, puedo hacer algo más, lo que quieras. La sopa de tarjana me gusta mucho. Bien, entonces prueba la mía. Yo puedo comer solo, mamá. Está bien. No te preocupes. Aprenderás todas sus costumbres. En un día o dos estarás bien. Puedo enfriarla si todavía está caliente, solo dime. No, no lo hagas, está bien. Buen provecho, mi niño. Hijo, te escuché hablando. Tienes deudas. Quizás es por eso que nos está pasando todo esto. Al no pagar tus deudas, nos pusiste en una situación difícil. ¿Qué haremos ahora, Jakub? Mira lo que llegamos. Nos están amenazando con nuestros niños. ¿Qué haremos? No, esto no tiene nada que ver conmigo. Ya pagué mis deudas. Mis acreedores no sabían nada de esto. Pienso que esto es más peligroso de lo que pensamos. Deberíamos llamar a la policía. Sí, llamemos a la policía, hijo. ¿Cómo pudiste hacerlo? No entiendo cómo caí en tu trampa todo el día. Jamás voy a olvidar lo que hiciste. Mis ayudantes hicieron un buen trabajo. Y Mugyan. No debió haber sido enfermera, sino actriz de telenovelas. Incluso la tramposa se puso a llorar. Debiste haber visto todo lo que hizo para comprarme ese vestido. Te veías muy hermosa. Dobrak. Está bien. Él debe ser testigo del gran amor entre sus padres. Esto nunca terminará, Karaman. Porque me siento en un sueño. Nunca terminará. Es mi mamá. Dime, mamá. Karaman, ven a casa inmediatamente, hijo. ¿Le pasó algo, papá? No, no te preocupes. Tu padre está bien. Mamá, dime qué pasó. No suenas bien, cuéntame. No, no puedo por teléfono. Ven aquí, te contaré todo. Vamos. Está bien. Voy a la casa. Karaman, ¿qué pasó? No lo sé. No sé, pero no se oía bien. Lo sabré cuando llegue. Está bien, pero avísame cuando sepas o estaré preocupada. Tranquila, hay guardias afuera. ¿Está bien? Mi tesoro. ¿Quieres jugar conmigo? A ver, veamos. ¡Gracias!